Y estaba pensando también para alguien que nos esté escuchando y diga, pero bueno, espérate, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Nos podríais describir así brevemente qué pinta tiene un día, un día cualquiera en Educambiando? Perfecto. ¿No? Porque niños por aquí, niñas por acá, niñas jugando a esto, todo simultáneo, adultos por acá, descalzos jugando, bailando, no sé, pudiera parecer una locura, ¿no? Sin embargo, cuando entras, cuando entiendes de qué va el modelo, cuando observas las herramientas, cuando ves que dentro de su locura hay una estructura, ¿no? Con todas las personas de la comunidad para ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuáles ofrecimientos hay, cuáles solicitudes hay, qué peticiones hay, quién va a participar, a qué hora va a participar todo eso, ¿no? Una actividad para jugar, para conectar, para iniciar el día con energía, ¿no? Entonces, ya después de que tenemos nuestra asamblea y que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos utilizado nuestro Kanban para poner ahí nuestras intenciones, entonces, ahora sí, todo el mundo se va a hacer esas cosas que dijo que iban a hacer, ¿no? Y vamos cumpliendo con el ciclo de la autodirección, ¿no? Ya intencionamos y ahora nos vamos a la acción, ¿no? Y entonces, en esa acción, pues están todas estas cosas pasando simultáneamente, niños jugando afuera en el rincolín, alguien en el huerto, alguien en la carpintería, alguien en música, alguien en videojuegos, alguien en las telas, ¿no? Alguien en la cocina haciendo una charla, alguien haciendo ejercicio, entonces hay un sinfín de actividades sucediendo al mismo tiempo, niños corriendo, pasando, jugando, o sea, hay como una dinámica muy, este, muy variada, ¿no? Porque todos estos procesos, pues son simultáneos, ¿no? Y después de eso, pues viene la, ahora sí como la, digamos que una asamblea que es de limpieza, porque quién se va a hacer cargo de dejar el lugar como lo encontramos, pues nosotras. Entonces, ya ahí también hay un facilitador, una facilitadora, que puede ser cualquier adulto, niño o niña, y que donde hay un rol de los espacios de la casa, y ahí vamos designando quién va a cada rol, ¿no? De acuerdo a sus habilidades, a sus destrezas, a la edad también, ¿no? Entonces, nos volvemos a reunir al sonido de un caracol, y entonces el facilitador empieza a decir los roles, quién coordina, quién arriba, quién abajo, y ahora sí, todo el mundo a limpiar, ¿no? Quince minutos para limpiar y dejar el lugar como estaba. Volvemos a tocar el caracol, y entonces nos volvemos a reunir ahora para hacer la asamblea de cierre, y así seguir con el proceso del ciclo, ¿no? Que es reflexionar, compartir también lo que hicimos, y reflexionar nuestro día, ¿no? Para cerrar, ¿no? Y ese ciclo se repite. Cada día. Todos los días, ¿no? Y lo que cambia, pues son las actividades. Y dentro de este tiempo de acción, dentro de este tiempo en donde están sucediendo las actividades, hay una actividad que es comunitaria, que justo es la junta de cambio, donde utilizamos el tablero de maestría comunitaria, y es una herramienta que nos sirve justamente para tomar decisiones que van en beneficio de toda la comunidad. Cosas que podemos mejorar, cosas que observamos que quizá no están funcionando de la mejor manera o de una manera adecuada, y que necesitamos poner atención ahí para poderlo mejorar. O también nos puede servir esa misma reunión para hacer evidente que pudiera haber una situación en donde se han roto quizá algunos acuerdos que ya tenemos hablados, dichos, ¿no? Establecidos. Y que necesitamos voltear a poner otra vez ahí luz para que sea atendida esa situación. Y dentro de este proceso se ha creado también un comité que está formado por adultos, por niñas y por niños, que es un comité de cultura. Y que este comité se encarga de tomar acciones que ayuden a crear espacios para poder dialogar cuando existe alguna situación difícil, algún acuerdo que se ha roto, algún conflicto que haya surgido entre algunas personas, o una situación que ya no es propia de toda la comunidad, sino que ya hay unos agentes específicos involucrados ahí, ¿no? Como que ya hay algo que es más cercano, más íntimo, y este comité se encarga de dar esa contención. No son policías, no es un juicio, no es un juez que va a determinar quién tiene la razón o quién va a salir castigado. No, se trata de un comité que se encarga de poder crear este espacio seguro para poder estar con esas personas involucradas y que las personas se sientan dispuestas a abrirse, a expresar qué es lo que está ocurriendo y para poder llegar a lo que platicábamos hace un momento, ¿no? A no tener la razón, al entendimiento, a dialogar y a saber cómo lo vamos a resolver.